Hola Tidiblivers, sé que todos sos preguntando qué vía habrá dentro de esta caixa que cosirá con tanto eficacio... pues te os lo voy a decir ya, no te os voy a... yo sé que sos inquietas que no podés dormir, que no podés minchar, que no podés zorrear, bueno y sos... cuento que sí que podréis por saber qué vía aquí a intro, bueno pues te os lo digo ya. O fanzine de Barrenaus, pero si esto yo lo mejor del mundo, pero si esto, unos textos aquí, unas cosas, unos pensamientos, unas filosofías, vamos, todo buenismo y lectura pa' excusao, pa' lanuey, pa' los viaches, pa' lo que calga, lo mismo, que luego 10 años ya, 10 años, dando mal en Aragonés, en Orrete, pero ahorita os lo cobro, buen negocio, no, pero que las perras son pa' fer la radio y todas estas cosas. ¿Y cómo vamos a presentar esto? ¿Cuándo lo podréis mercar? Porque ya sos, yo sé que sos, que yo os quiero, en quiero 100 de estos. En esta casa viene a 100, eh, cal que saco tolen. Bueno, pues como sé que en quered mutismos y que los quered mercar antes con antes, aquí lo tened. Entre estos en Aragonés pa' un país de barrenadas. O 19 de noviembre, vienen de Bermud y de Tacatá, de Minchar, que feré unos pinchicos o bella cosa. Y presentación de fanzine, que es lo importante. Y este fanzine que lleve muy bueno, todos estos guays. Y eso, pues Bermud, lo que sí, música, a penchar unos temazos ahí pa' que va en la peña, mira, un mala equis. Y fateras, como estas, como estas vídeo fateras que foy. Spawn, cosíra bien la caixa, eh, que han de plegar los 100 fanzines pa' o sábado. Que no nos los furten ni cosa. ¡Los cosíra! Spawn y una mica chungarris. Y bueno, pues eso, que esto, que sepaz que lle, o culo, porque la portalada, que lle, por aquí, por aquí, que cucuta, que cucuta. No, la portalada lle tan guay, que todos voy a deixar una mica, pues en candeletas ahí, esperando, pa' saber cómo lle la portalada. Que lle, muy, muy, muy pincha. Lleísta, no, estoy un teo de la Patrulla X. Y una portada, chachi. Pues eso, que te os espero, que si queréis descubrir la portalada y toda la resta de fanzines, con textos súper, súper buenos. O sábado, 19 de noviembre a las 12, entre ciclo, aquí en La Madalena, en lo mejor bico del mundo, en la mejor ciudad del mundo. Venga, que vaya, bueno, te dee, believers.